Exactamente, y esto viene como consecuencia de las pocas restricciones que hay en la provincia de Córdoba. Como que todos estamos muy relajados y no estamos tomando conciencia de lo que está sucediendo. Creo que es mucho más, están más conscientes la gente de Lamba que nosotros. Y no estamos muy lejos, ¿eh? Y no estamos muy lejos. Sí, Marcelo, por eso se esperan restricciones que podrían, recién venimos, a partir del día viernes. Exactamente. Afectando las reuniones sociales, las reuniones familiares, ya vamos a buscarlas bien para comentárselas. Pero se está hablando fuertemente de esto, que es algo que se está pidiendo desde hace más de 20 días. Los especialistas lo están pidiendo, Marcelo. No nos estamos portando bien los cordobeses, ¿eh? No nos estamos portando bien. Están colapsando las terapias intensivas en la ciudad de Córdoba. Están colapsando, está complicada la situación a nivel provincial. Sí, sí, sanitario, la verdad que es complicado, Marcelo. Y bueno, y en Carlos Paz se debieron clausurar un bar en la ciudad que ya de por sí... Que de los mismos dueños del otro bar que se portaban mal. Así es. En este caso, ubicado sobre Avenida Libertad, a metros del puente Uruguay. Bueno, fue clausurado... Sobre Avenida Uruguay. Sobre Avenida Uruguay, perdón. Que la verdad, había mucha gente parado, sin distanciamiento social. Tal cual, todos muy relajados. Y se clausuró, Marcelo. Y bueno, y también hubo alguna que otra fiestas clandestinas. Tal cual. Vemos la nota. Seguimos con los controles tanto vehiculares durante todas las jornadas y, por supuesto, a la noche con los controles del comportamiento y cierre principalmente de los locales del rubro gastronómico. ¿Tuvieron que realizar clausuras? Sí, se realizó una clausura en un local ubicado en Avenida Uruguay, el cual se realizó en las primeras horas del día domingo, por no cumplir con las condiciones de los protocolos vigentes y las condiciones de bioseguridad. ¿Se tuvo que desalojar también el lugar? Se procedió al desalojo del lugar y, posteriormente, la clausura del mismo. ¿Había mucha gente? Había gente, sí, había bastante gente, pero principalmente, vuelvo a reiterar, este tipo de situaciones se da por el incumplimiento de los protocolos vigentes. ¿También hubo controles? ¿Hubo fiestas clandestinas? Bueno, en fiestas clandestinas tuvimos tres situaciones de llamados telefónicos, bueno, dos de llamados telefónicos. Con una teníamos un dato de que se podía realizar, la cual sí se realizó y pedimos colaboración a Policía de la Provincia de Córdoba y se procedió, digamos, a realizar las actuaciones correspondientes y al desalojo de la misma que fue en la zona sur de la ciudad. ¿Muchas personas estaban presentes? Ahí había aproximadamente unas 60 personas, 70 personas. ¿Se nota cómo va siempre presente las fiestas clandestinas cada fin de semana? Sí, sí, esto, bueno, es un tema que es recurrente. Lo que sí debemos aclarar es que en estos dos o tres últimos fines de semana han disminuido, digamos, considerablemente la cantidad de fiestas. Por ahí sí se da alguna, como puede haber sido en este caso, pero estamos, digamos, permanentemente siguiendo este tema y, bueno, viene dando resultados las acciones que se han venido tomando en forma continua. ¿Hubo controles de alcoholemia? Se realizó control de alcoholemia, sí, el día, los domingos a la madrugada, como lo hacemos, o sea, sábado a la noche, domingo a la madrugada, donde se secuestraron 10 vehículos, 8 por situación de alcoholemia y otros 2 por tema documentación. ¿Los conductores tenían mucho alcohol en sangre? Mira, en general creo que hubo, no pude ver bien el detalle del hoy total del control, todavía lo tengo que terminar de analizar porque, lamentablemente, un inspector que había tenido COVID, que regresó hoy a trabajar, le acababan de notificar que había fallecido el abuelo por COVID. Entonces, bueno, no solamente son cuestiones laborales, sino que a veces cuestiones personales y de contención en este tipo de situaciones. Entonces, me aboqué y nos abocamos a darle contención a este empleado. Lo que pude ver, digamos, hubo sí dos casos en donde superaban el 1,70 de alcohol en sangre y los otros casos rondaban el 0,80, 0,70, digamos, superando lo permitido por la ordenanza municipal. Bien, ahí están contando un poco todas las situaciones difíciles, hay gente que todavía no entiende el momento que estamos pasando. El problema es que después, cuando se cierre absolutamente, toda esa gente se va a quedar sin nada. Exacto. No estaríamos entendiendo de que tenemos que cuidarnos porque por ganar un peso más, podés dejar de ganar directamente porque te lo van a cerrar o no, ahora te lo clausuraron. Ahora está clausurado. Sí, la verdad que, bueno, complicada sigue la situación y no solo en Carlos Paz, sino en toda la provincia hubo fiestas clandestinas. Exactamente, exactamente. Bueno, a cuidarse, estamos pasando un momento muy, muy, muy duro, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Vamos a la primera pausa, Marcela. Así es, hacemos la pausa, ya venimos.